¿Quién es Barney? ¿Quién es Barney? Barney es un dinosaurio enorme ¿Qué hace Barney? ¿Qué hace Barney? Canta, baila y juega toda hora ¿Dónde está Barney? ¿Dónde está Barney? Barney está en Discovery Kid ¡B-B-B-Barney y sus amigos! Tenía que ser aquí, en Discovery Kid Barney y sus amigos Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1-2-3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crees en fantasías Hoy presentamos Todos a Bordo ¡Vengan todos! ¡Vamos a empezar! ¡Hola! ¡Hola Mario! ¿Dónde está Scott? ¡En el taller! ¡Qué bien! ¡Hola Scott! ¡Hola amigos! Una bolsa para ti Mario ¡Gracias! Una para ti Cammy ¡Gracias Scott! ¿Tú también necesitas una Angela? ¡Está bien! ¡Oigan! Si vamos a recoger la basura ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Una carrera! ¡Tenemos que hacerlo ¡Alúmate! Será divertida Barney ¿Quieres empezar la carrera? ¡Con mucho gusto! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! En círculos el simio corrió Detrás de un conejito Y cuando casi lo alcanzó ¡Oh! Saltó el conejito El simio de nuevo corrió Buscando al conejito Y cuando al fin lo encontró ¡Oh! Saltó el conejito Una escalera quiere el pintor También un pincelito El violinista quiere un violín ¡Oh! Saltó el conejito Despídeme pues ya me voy Me iré volando en un avión Dame un beso y dime adiós ¡Oh! Saltó el conejito ¡Pop! 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 ¡Oh! ¡Pop! Saltó el conejito Hola amiguitos Parece que se están divirtiendo mucho Corriendo por todo el parque Aquí están jugando Había un poco de basura Y decidimos recogerla Luego decidimos hacer una carrera Veamos quién recogió más ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ponente Scott! Vamos a ver ¡Recogiste mucho Scott! ¡Cuánta basura! Fíjense en esto Está bien ¡Tú encontraste más! ¡Bien hecho Mario! ¡Recogiste mucha! ¡Vaya! ¡Tú recogiste más hasta ahora! ¡Bien hecho Angela! Creo que es tu turno Cammy Creo que no encontré mucha ¡Oh! Está bien Yo sé que te esforzaste Eso es lo importante ¿Y qué quieren hacer ahora? ¿Hacemos otra carrera? ¿Jugamos soccer? ¿O...? ¡Seguimos limpiando el parque! Sí que te gusta estar ocupado Esto me recuerda cuando he observado a las hormigas Siempre moviéndose y siempre trabajando ¿Te recuerda a una hormiga? ¿Con esas antenas de juguete? ¡Claro que sí! ¿Me veo como hormiga? ¿Y yo? ¿Ya parezco hormiga? Bueno, claro que sí Ustedes se ven como toda una fila de hormigas Las hormiguitas van marchando de una en una Las hormiguitas van marchando de dos en dos Y van marchando de tres en tres La más pequeña se fue al revés Y por eso se perdió Se extravió De la fila se salió ¡Bum bum 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 bum! Las hormiguitas van marchando de cuatro en cuatro Las hormiguitas van marchando de cinco en cinco De seis marchaba la más pequeña Y las hormiguitas van de ocho en ocho Marchaban de nueve las más pequeñas De punto volcó y miró el reloj Y después las alcanzó Regresó a la fila ¡Se mezcló! ¡Bum, bum, 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 bum! Ellas iban marchando de diez en diez La más pequeña exclamó ¡Ya me cansé! ¡A descansar, Camila! Y con ellas regresó A su casa Y con todas se me dio ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ya no se ven como hormigas! Pero aún me siento como hormiga La más pequeña al final de la fila ¿Qué te sucede, Cami? Yo siempre estoy al final de la fila Solo porque soy pequeña Oh, pero tú creces cada día No siempre serás la última en la fila Lo sé, pero este día creo que prefiero estar sola Cami se siente triste ¿No es así? Sí, así se siente Y creo que deberíamos hacer algo para animarla ¿Y qué podemos hacer? No tengo la menor idea Bueno, las ideas salen de aquí Pero a veces ayuda mucho tener un lugar especial para sentarse y pensar ¡La banca de las ideas! ¡Vamos! ¡Está bien! Me gusta estar pensando y cosas inventar Y si nada se me ocurre entonces pienso un poco más Me siento a imaginar lo que puede pasar Y una nueva idea comienza a brotar Cuando se trata de encontrar una solución Encontraré la forma Me dará gran diversión Si me siento a imaginar sucederá Una nueva idea a mi mente llegará ¡Una nueva idea a mi mente llegará! ¡Ya tengo una idea! ¡Eso es genial! ¡Ven! ¡Vamos con Mario y Ángela! ¡Está bien! ¡A mí me parece muy buena idea! ¡Hola, Cami! ¡Hola, Cami! Ah, hola, ¿qué hacen? Oh, Cami Sé que te sientes triste por eso de ser la última en la fila Pero ¿sabes qué? El cabús siempre es el último también Y es el vagón más importante del tren ¿En serio? ¡Claro que sí! Porque en el cabús es donde el conductor del tren dirige todo Es trabajo del conductor cuidar de todo el tren Y dice a todos lo que hay que hacer Y eso es muy importante Y yo pensé que sería muy divertido que fueras el conductor por este día ¿Conductor? ¿De verdad? ¡Seguro! Aquí está tu chaleco de conductor ¡Oh, me gusta! ¡Mira eso! ¡Qué bonito! Y tu gorro de conductor ¡Oh, y te queda muy bien también! ¡Ah, y aquí está un reloj igual al que los conductores usan desde hace mucho tiempo! Puedes abrirlo si quieres ¡Vaya! ¡Hace tic-tac! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Y qué es lo que hace un conductor? ¡Muchas cosas! Él cuenta los vagones del tren de la máquina al cabús ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Perfecto! Y luego, cuando es hora de partir, mira su reloj y dice ¡Todos a bordo! ¿Así? ¡Todos a bordo! ¡Exactamente! ¡Muy bien hecho, Cami! ¡Miren ese tren de juguete! ¡Sí! Es como un tren de verdad que tiene que correr sobre los rieles ¡Veis! ¡Qué bonito! Algunos trenes transportan personas en vagones de pasajeros como estos ¿Ven las ventanas? Y transportan toda clase de cosas en vagones contenedores ¡Se ven como cajas! ¡Con ruedas! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Uh! ¡Uh! Sobre los rieles contento va sonando alegre Clic-clic-clic-clic-clic al clic-clic-clic-clic y al chu-cu-chu-chu-chuc Se asoma el silbato que hace así ¡Uh! ¡Uh! ¡Chucu, chucu! ¡Uh! ¡Uh! Llegarás con prontitud El tren de juguete va por el puente Y ahora está saliendo del túnel ¡Qué bien! Ahora entra otro túnel ¡Adiós! Y miren, ahí va el muy importante cabús y siempre es el último en la fila Cami, ya que eres conductora por este día, ¿qué quieres que hagamos ahora? Deberíamos limpiar ese viejo cabús hasta que quede como nuevo, ¿les parece? ¡Es una idea súper estupenda! ¡Sí, vamos! Todos los días trabajo en el ferrocarril Sobre rieles martillando veo el tiempo transcurrir Puedo escuchar el silbato cuando me voy a levantar Puedo escuchar el silbato que empieza a sonar Es divertido trabajar en un tren y es muy divertido imaginar ¿Puedes imaginar que eres un trenecito? Es momento de descansar Es bueno descansar después de trabajar duro Y, ¿te le estás pasando bien siendo conductora, Cami? ¡Claro que sí! ¡Oh, me alegra! Barney, ¿qué es esto que tiene aquí el conductor? Es una linterna de ferrocarrilero Exactamente igual a esta Blanco Verde Y en la noche el conductor usa estos colores para decirle al maquinista diferentes cosas Pero durante el día, el conductor usa banderas de colores muy parecidas a estas La bandera roja significa detenga el tren La blanca significa en marcha Y la bandera verde significa vamos despacio Sí A mí me parece muy grande Bandera roja ¡Alto! Muy bien, niños Bandera blanca, avancen Bandera roja Muy bien Bandera blanca, avancen Bandera verde, vayan despacio Oh, espacio Muy bien Bandera blanca, corran Eso fue excelente Son buenos jugando este juego Este juego sí que es divertido Apuesto a que las banderas pueden ser más divertidas Sí Porque no hacemos unas nosotros Sí Podemos hacerlas de diferentes colores Sí Creo que es una gran idea Sí Vamos Voy a dejar estas aquí Esto va a ser muy divertido Primero tomamos papel de china Y escogemos un color para nuestra bandera El rato es muy grande, avancen Sí Luego cortamos un cuadrado o un triángulo Eso está bien, Mario Gracias Que un adulto los acompañe cuando use las tijeras Voy a doblarla así Después lo pegamos con cinta adhesiva o pegamento a los palos La mía ya quedó terminada Ya terminamos Muy trabajo, Scott Qué bien quedó, ¿no? Muy bien, diría yo Yo hice una para ti Oh, morada Gracias ¿Qué piensas, Barney? Bueno, pienso que con tantas banderas tan bonitas Deberíamos hacer un desfile Oh, qué idea tan divertida Toma la bandera roja, la debes levantar Oh, qué bien Si tienes la bandera azul, la tienes que girar Muy bien, ahora todos Agiten las banderas El color hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Oh, qué bonitas banderas Oh, 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 oh Si tienes la bandera verde, muévela sin cesar Sí, muévela Si tienes la amarilla, entonces la tienes que girar Sí, giren, giren Agiten las banderas El color hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Oh, qué bonitas banderas Agiten las banderas El color hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Sí, sí Todo el mundo las debe mirar Ay, qué bonitas banderas Agitenlas todos No hay que hacer Mucho ¿Saben? Si levantamos las banderas Tan alto como podamos Deberíamos estar arriba Está bien Pero cuidado Al subir las escaleras Son muchos escalones ¿Saben? En un cabús La parte alta se llama cúpula ¿Cúpula? Así es, Cami Y cuando el conductor se siente en la cúpula, alcanza a ver por esas ventanas todo el tren Y desde aquí, puedo ver todo el parque A ver si puede vernos, vengan ¡Qué emoción! ¡Ángela! 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 ¡Puedes verme! ¡Acá estoy! Alcanza a verlos perfectamente Y también puedo ver la suciedad Necesita limpiarse de estas ventanas ¿Y qué es lo que tiene que hacer el conductor? Creo que hay que limpiar esas ventanas justamente ahora ¡Sí! ¡Encuentro, vamos! ¡Wow! ¡Ay, disculpa! ¡Necesito esa botella! ¡La botella! ¡La que tienes en la mano! ¡Ah, está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Y yo, dragón, wey, dragón, jo, jo, jo! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me río cuando feliz estoy! ¡No lo puedo evitar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi alegría me gusta demostrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacer locuras me hace sonreír! ¡Giggle, dragón, wey, dragón, jo, 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 jo! ¡Una gran sonrisa es lo mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me hace sonreír Giggle Drago Wiggle Drago Ho 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 Una gran sonrisa es lo mejor Tengo un lugar que me hace carcajear No te diré en dónde está Tú lo tienes que adivinar Ja ja ja, hi 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 Hacer locuras me hace sonreír Giggle Drago Wiggle Drago Ho 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 Una gran sonrisa es lo mejor Ja ja ja, hi 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 Hacer locuras me hace sonreír Giggle Drago Wiggle Drago Ho 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 Cuando estás contento Estás contento Si estás divertido Divertido Una gran sonrisa Una gran sonrisa es lo mejor Oh por reírme Pero ese trabajo valió la pena Solo miren ese bonito y limpio cabús Guau Y si lo piensas Todo fue tu idea como conductor Cammy Pero no lo habría hecho sin ustedes amigos Oh eso es cierto Fue necesario que trabajaran juntos Para hacer todo el trabajo Igual que los vagones del tren También tienen que estar unidos para hacer un tren Cada uno es diferente y cada uno es especial Desde el primero de la fila hasta el último Ja 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 ¿Cami? En el mundo nadie es como tú Porque tú eres especial No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú Eres único en verdad Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser Ja 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 Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser Ja 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 Así es Todos somos especiales En el mundo nadie es como tú Porque tú eres especial El mundo es bello Porque estás aquí Y te amamos de verdad Somos especiales Todos De alguna manera Cada quien con su forma de ser Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser ¿Todos? Cada quien con su forma de ser De acuerdo a mi reloj de conductor, es momento de decir gracias por todo Por nada, Cami, fue un placer Estaba triste por ser la última en la fila, pero ahora me siento feliz Ahora que vi lo divertido que puede ser, quiero ser la última mañana Sí, yo también quiero serlo Yo también Bueno, probablemente todos pueden serlo Sí, está de acuerdo la conductora, Cami Por mí no hay problema Gracias por hacer este día tan bonito, Barney Oh, no fue nada, Cami Fue un día divertido para todos nosotros Y todos los días pueden ser divertidos si los pasas con la gente que quieres Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Oigan, amigos, no olviden que nos está esperando mi mamá en mi casa con helado Bueno, esos sí tienen tiempo Yo tengo tiempo Y para el helado no seré la última en la fila Gracias por todo, Barney Hasta luego ¡Adiós, Barney! ¡Hasta luego! ¡Adiós!